Tenemos que hablar de los alquileres. Veníamos afando últimamente, no veníamos tocando mucho el tema porque dijimos, vamos a esquivarlo. Dijimos demencia. Sí, claro, bueno, pero no. Ayer tiramos una puntita por así, dijimos 115% de aquello que tiene el contrato firmado, pero qué estuvo pasando a lo largo del aumento interanual que se ha dado en la ciudad de Buenos Aires con respecto al comparativo del mes de septiembre con el mes de septiembre del año 2022. 143% de aumento. 143% de aumento. Desde abril en adelante, tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis meses que el alquiler en la ciudad de Buenos Aires aumentó por arriba del 10%. Con el agravante del mes de agosto que aumentó un 25% por aquella devaluación que se dio del 22% y que hicieron los propietarios. Derecho al precio del alquiler para que los que tengan que firmar un nuevo contrato, poder llegar a solventar ese aumento que el propietario dice, che, yo no tengo ganas de fumarme la inflación y tener que pagarla toda yo. ¿Por qué tengo que absorber el gasto yo? Muchos de los entes inmobiliarios que están diciendo que los propietarios eligen cobrar más caro los alquileres para así por lo menos quedar en el medio de la inflación. No perder tanto porque si se meten en el valor de mercado, netamente en lo que debería costar, de acá a un año cuando tienen que actualizar el precio, perdieron como la guerra. Lo cierto está en que terminan poniendo un valor intermedio, si costaba 100 a lo mejor te lo cobran 130, entonces cuando llegas al año siguiente ya por lo menos no terminan perdiendo tanto ya que terminaron ganando también de manera anticipada, 225.800 pesos promedio un dos ambiente en los lugares. ¿Cuánto? 225.800 pesos, digo, por mes. Es totalmente imposible para cualquier economía certera o común como la nuestra, ¿no? Hay barrios donde, porque eso es promedio, tenemos que hablar de barrios, por ejemplo, Núñez, que es el barrio más caro. Sí, es el metro cuadrado más caro de la ciudad. Pero ¿te acordás que estaba Palermo por arriba de Núñez? Sí, cabeza a cabeza. Ya hace un par de meses que Núñez se instaló como el barrio más caro. ¿Saben cuánto está el alquiler de un dos ambientes en Núñez? ¿Cuánto? Promedio 320.000 pesos. 320 lucas un dos ambiente. Chicos, estamos hablando de un dos ambiente 50 metros cuadrados. O sea, no estamos hablando de... Y hay más chicos también, te digo. Sí, también hay más chicos, pero esto está basado en el promedio del dos ambiente 50 metros cuadrados que no estamos hablando de algo que sea estrepitoso. O sea, uno dice, che, mirá, qué tremendo dos ambientes, ¿viste? No, termina siendo de ser una caja de zapatos. No es un semipiso. No. O por ahí sí te lo venden como semipiso, pero de un edificio realmente muy chiquito, ¿no? Aparece después, allí sí, Palermo, con 300.000 pesos promedio. Y colegiales, esto de colegiales a mí me llama tanto la atención, 291 pesos. Yo no sé por qué es tan caro colegiales. Sí, 291.000. La verdad que no tengo idea. En el medio, en el rango de los que están en la media gama, podemos decir, aparece Saavedra con 246.000 pesos, Parque Chacabuco 241 y San Cristóbal 229. Y en los más baratos, Floresta, pero escuchen los valores de los más baratos. A ver, ve. Floresta, 183.000 pesos, 184 casi. Liniers, 185. Y Barracas, 190.000 pesos. Estamos hablando de departamentos dosambientes. O sea, un dosambiente va a vivir alguien que se independiza, por ejemplo. Sí. ¿No? Definitivamente. Sí, hoy tratá de que sea monoambiente. Y está bien, vos te vas a vivir un monoambiente. Sí, o con una pareja, o con un amigo, o con una amiga. Un monoambiente, un monoambiente que así todo, porque decís, bueno, no voy a vivir un monoambiente y trato por lo menos de hacerlo de esa manera, está arriba de los 150.000 pesos promedio. Sí. Seguimos hablando de valores que son totalmente disparos. Los barrios promedios son, históricamente, que Almagro, Boedo, Caballito, no. Caballito ya está un escalón más arriba. Digo, los barrios promedios. Caballito, que siempre fue un barrio caro. Ahora te voy a hablar de Caballito. Depende de la zona. Un monoambiente, 177.000 pesos promedio. Monoambiente, en la Ciudad de Buenos Aires. Es ridículo, es ridículo. Son cuatro paredes, nada más. Cuatro paredes, una mesadita, una cocinita eléctrica. Y un baño. Y termina saliendo todo caro en esos barrios, ¿no? Ir a comprar a la verdulería, carnicería, fembrería, todo te termina saliendo carísimo. Por eso crucen la General Paz, chicos, yo sé que se lo digo. Ayer en Villacrep, o sea, a mí la fruta, la verdura, en Monte Castro, Villaluro, me sale distinto. Fui a comprar dos bananas y una manzana en Villacrespo, 1.500 pesos. No sé si me fanaron. Y el kilo de banana está a 1.000 y pico. Bueno, dos bananas y una manzana, 1.500 pesos, pareció una barbaridad. No, es un montón. Sí, era un banano. Así que no tenía tiempo ni para recorrer y tenía algo, era para comer en el camino, tipo una merienda. Sí, eran grandes, lo pregunto, digo, por el peso, por el peso. Sí, no, en promedio, sí, 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 no eran chiquitos. Sí, ahora ha sido, wow, qué grande. Pero terminan encareciendo, digamos, todo y pensé que Villacrespo era un barrio que mediana. No, porque ahora es Palermo, pues. Claro, pero medianamente Villacrespo, que siempre lo he frecuentado, porque he estudiado, trabajo ahí y trabajo ahí. Y me pareció una barbaridad, cuando me dijo 1.500 pesos, viste, ya tenías la bolsita en la mano, no me daba de volver, viste, de hacer esa... Ah, yo sí, yo se lo vuelvo, no, no me alcanza. Claro, pero era, tenía 5 minutos para merendar y tenías que comer una banana y una manzana. Entonces dije, bueno, listo. Y encima ahí no podés pagar con la derecha. No, viste, cuando cerrás los ojos, y ahí es cuando es el billete 2.000, bueno, 1.500, tomá el billete 2.000. Se te fue el chable. Cerré los ojos, fingí como que no pasó. Vinieron bananas de Bolivia, cosa que no... Yo no sabía que existía la banana de Bolivia. Sí, nadie. Conocíamos la de Ecuador, que es la más cara, y la de Brasil, ¿no? Son las más chicas. Bueno, vinieron bananas de Bolivia, que termina siendo algo más económico dentro de lo carísimo que sigue siendo. O sea, por lo menos que estaba 800 mangos la banana de Bolivia. Pero está bueno, por ejemplo, para los chicos, para mandar a la escuela, mi nena va a jornada completa. Con unas frutas son más chicas, porque los chicos viven muchas veces, si no, no sé, van a ir, no comen todo. Entonces, en ese sentido, es rendidora. Pero sé que estábamos hablando de alquileres, pero tiene que ver con esto de los negocios de cercanía, cómo se encarece todo. El directo decía recién... Y los otros barrios van cambiando. Las expensas. Uy, ayer pagué las expensas. Las expensas, sí, pero en promedio... 6 lucas más pagué este mes. Bueno, está bien, pero en promedio, en Palermo, el último dato que habíamos registrado, estaban aproximadamente 70 mil pesos promedio en Palermo. Tenés que pagarle arriba de un colchón de finas hierbas. Estamos hablando de si vos alquilás un 2ambiente que está a 200 lucas, 300 lucas, y le tenés que sumar 70, o sea, es un 25% más. El valor de las expensas es lo que le sumás al valor del alquiler. Estamos hablando de para vivir en Palermo, en un 2ambiente, necesitas 400 lucas, porque sumále luz, agua, sumále el cable, sumále internet, mínimo 400 lucas. Sí, sí, para vivir, para habitar ahí, nada más, ¿no? Andá a comprar... Andá a comer. Yo andaba mucho por Palermo, andá a comprar el subcomarcado chino en Palermo, te sale... Andá a comprar dos bananas en Bromanzas. El 30% más caro de lo que te sale en Boedo, por ejemplo. Sí. Es tremenda la diferencia que hay. Ir a un barcito... Puede ser el corazón de Villa Crespo, no es que el Villa Crespo más cerquita de Palermo. Más cerca de Palermo. Villa Crespo, Villa Crespo. Hablábamos recién de Caballito. Un 10% más que en Boedo, que está aumentando. Hablaba Gastón... Me está haciendo tan barato. Y vamos a ir a los barrios que más aumentaron los alquileres. El que más aumentó es Caballito. Decime cuánto aumentó Caballito en el alquiler. En el año. ¿En el año? 120. 120. Mati... Sí. ¿En el año? Sí. Hasta con lupa lo tiene que ver, porque no puede creerlo. No, sí, porque está tan chiquitito, no vea nada. Ahí está. ¿En el año? En el año. Ahí está. 125. 125. ¿Cuánto? 125. Barbie. 130. 246. No, da, vos estás tomando el pelo, a mí. El aumento del alquiler en el barrio de Caballito... Mirita el cordobés de afuera que había dicho 140. ¿Viste? Perdiste, Cordobés. Uno de los barrios más caros siempre de la capital, porque en realidad es el barrio más cómodo, es el que termina quedando cerca de todo. Sí. Caballito. Caballito, sí, Caballito. Pero no termina siendo el más caro. Ahora sí ha sido el que más ha incrementado. Y atenti, ¿por qué? Porque empieza a haber faltante en los otros barrios, entonces empieza a crecer también el precio en los barrios más periféricos. Alquilar en Buenos Aires, primero, me hiciera imposible porque no se consigue. Y segundo, si lo conseguís, mamita, deja medio sueldo, si ganás muy bien. Porque si ganás un sueldo promedio, no llegás. Ya es el sueldo completo. Y no pagas 1.500, dos bananas y una manzana. Esa es la conclusión del día. ¡Gracias!